El semen que sale como gelatina blanca puede convertirse en una condición que para muchos parece anormal. La buena noticia es que, en general, no hay ningún motivo para preocuparse, pues no suele tratarse de una patología a menos que venga acompañada de otros síntomas. En este nuevo vídeo de OnSalus te explicamos a qué se debe el semen que sale como gelatina blanca y cuándo debes preocuparte por ello y acudir a un especialista. 7. Semen con apariencia de gelatina ¿Hay que preocuparse? Para muchos hombres que no saben cuál debe ser el aspecto del semen, una apariencia densa y gelatinosa es motivo de preocupación. Sin embargo, esto puede deberse a factores cotidianos que no representan problema alguno, como por ejemplo, mayor densidad del semen debido a la baja ingesta de líquido. Si bebes poca agua, es normal que tu semen sea mucho más espeso. Por eso, para hacer que el mismo sea más líquido, es importante que te hidrates correctamente, ingiriendo al menos 2 litros de agua al día. Y por otro lado, más concentración de semen. Debido a una vida sexual poco activa, a más eyaculaciones, más fluido es el semen. Por lo que si llevas mucho tiempo sin eyacular, es normal que el mismo sea espeso. ¿Cuándo debes preocuparte por el semen blanco y gelatinoso? Si tu esperma es blanco y espeso, es semen gelatinoso sin ningún otro síntoma. No hay motivo de preocupación e incluso es probable que solo aumentando la cantidad de agua que bebes, consigas que el mismo sea más líquido. Sin embargo, es importante acudir a un psicólogo si se presentan otros síntomas como dolor o ardor al eyacular, sangre en el semen, eyaculaciones de corja marrón, mal olor de líquido seminal y bolitas o esperma con grumos. Estos síntomas suelen ser señal de infecciones, tanto urinarias como de otro tipo, por lo que consultar a un urólogo es fundamental para un diagnóstico detallado y poder recibir el tratamiento adecuado en cada caso. Causas del semen espeso. A continuación te explicamos cuáles son las principales causas del semen espeso o esperma gelatinoso. Concentración de espermatozoides alta. Generalmente, en cada eyaculación salen entre 15 y 200 millones de espermatozoides por cada mililitro. No obstante, dependiendo del tiempo que se haya estado sin eyacular, esa cantidad puede ser mayor. Además, si no hay suficiente líquido, la densidad del semen con muchos espermatozoides va a darle una apariencia gelatinosa y muy espesa. Problemas de próstata. Ciertas alteraciones, ya sean en las vesículas seminales o la próstata, variará la composición del esperma. En estos casos es necesario acudir al médico. Infecciones. Hay ciertas infecciones del sistema reproductor masculino que también pueden alterar tanto la densidad como el volumen del semen. Es necesario acudir al psicólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Como acabamos de ver, estas causas de grumos en el semen o esperma gelatinoso son de distinta gravedad. Mientras alguna no debe presentar ningún tipo de importancia, hay otras que sí que revisten cierta gravedad. Es por eso que no es necesario alarmarse en exceso si tu semen sale como gelatina. No obstante, lo más recomendable siempre es acudir a un especialista para que pueda hacerte un diagnóstico e iniciar el tratamiento si es necesario. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Onsatus. Si te ha gustado regálanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia escríbenos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!